Amigos nuestros, nos encontramos aquí en Mexicali, Baja California, México, para la página Cachanilla News 69, me encuentro nada menos y nada más que uno con un retoño, un retoño de la música, dicen que a veces los retoños traemos sangre en las venas de lo que nuestros padres en su momento, ellos se hicieron como profesionistas, en este caso como un servidor Carlos de Chavaco Chávez, mi padre 40 años de locutor, de periodista, de promotor, de que cuando llegó mi padre de Zacapu, Michoacán, a Mexicali, venía de paso, pero se quedó, tomó agua Cachanilla, se quedó en Mexicali y de aquí fue a Tijuana y conociendo amigos de la radio y promotores, por allá en los 70's, conoció a muchos grupos, a los alabastrinos, a los moonlights, a los corazones solitarios, a Marco Antonio Solís cuando eran los buquis y también conoció al jefe Agustín Villegas, los solitarios. ¿Qué tiempos aquellos decía a Marco Antonio Solís en una entrevista que le dice, que me dice, tu señor padre junto con otras personas nos ayudaron, junto con los Freddy's, todo el Acapulco, Tropical, con todas esas organizaciones y hoy tengo a Agustín Villegas Junior aquí en vivo y en directo y aquí a invitados especiales. Agustín, es un placer para esta página de Cachanilla News 69, Carlos de Chavaco Chávez, tenerte aquí, aquí con un hijo de una leyenda como lo fue tu señor padre y quien lo recuerda, no nomás Mexicali, lo recuerda a todo el mundo porque ese tema que quedaron para la historia se siguen oyendo a pesar de las ya plataformas digitales desde aquellos acetatos de 45 revoluciones, los LPs, las cintas magnéticas, etcétera, etcétera. Agustín, bienvenido a Mexicali. Sí, gracias, gracias, gracias por esta bonita oportunidad aquí en Mexicali y saludando a todo el público Cachanilla e invitándolos a que nos acompañen el día de mañana en el palenque del FEX, donde será un evento muy bonito para poder ayudar a mucha gente de escasos hogares del DIF. Mi estimado señor, como le dicen chamaco, gracias, gracias por esta oportunidad. Para ti, Agustín, recordar a tu señor padre no en los escenarios cuando cantas, sino que recordar a tu padre todos los días. Primero, el legado musical, pero el apellido pesa. Pesa porque yo, por ejemplo, mi padre, pues, Chávez Vázquez y el tuyo, Villegas. Para ti pesa, diario, ¿qué representa? Primero el apellido y luego la herencia musical. Bueno, representa una responsabilidad bastante grande, ya que de todos sus hijos soy el primer hijo de su primer matrimonio. Soy, para la gente que no me conoce, mi nombre es Agustín Villegas. Soy hijo del vocalista original y único de los solitarios. Pues representa una, no una carga, una responsabilidad muy grande el llevar su mismo nombre, ya que yo ando en la música desde 1985. Mi padre ya tiene tres años que se retiró. Antes de retirarse me dijo, si me voy, despídeme del público. Y hemos venido haciendo esto por lo que es la República, junto con mis compañeros. Y ha sido muy bonito. Ha sido muy bonito porque fue un reto. Uno de los retos más grandes fue que nos aceptaran, aceptaran, pero lo logramos. Podemos decir lo logramos, ya que hemos ido desde Tijuana hasta Veracruz. Entonces, nos han aceptado muy bien. Hemos sido muy bendecidos, tal vez también por el trabajo que hemos hecho y canciones nuevas, inéditas que hemos grabado. Pero es muy bonito ser hijo de, ser hijo, siempre lo he dicho, que ser hijo de una de las personas más importantes dentro de la industria de la música romántica es una bendición de Dios. Yo te lo digo con todo el respeto que te mereces y yo como periodista de espectáculos, 40 años yo ya en esto, yo nací en una cabina de radio. Nací en una cabina de radio. Me crié en los clubes, con todo respeto, clubes, cabarets, al lado de mi padre, que representaba a muchos artistas bohemios, a un Pedro Vargas, a un Armando Manzanero, María Luisa Landín, a los Dandis, a los Panchos, a los Freddys, a los Bukis, a los Alabastrinos, a los Moonlights, a los Solitarios. Él y otros amigos que se dedicaban a... ¡Oye, Charro, aviéntate! ¡Pues vamos! Como hoy lo está haciendo Mario Izaguirre. Que él no hace eventos, él no hace bailes. Él hace precisamente cosas para causas nobles, como el día de mañana. La vez pasada hizo un evento y aunque no estuvo tan mal ni tan bien, se aventó, tuvo las agallas de hacer otro evento que es este. Y es mucha responsabilidad, a veces le decía yo al público, es mucha responsabilidad hacer un evento, que una persona haga mil cosas y se deleguen mil cosas y que se critiquen. Si no pone cada quien su granito de arena, no se logra un éxito. Pero también, si nomás se queda en el vamos a hacerlo, pues ahí se va. No lo intentas. Entonces, por una parte, regresando al legado Villegas, ¿Qué te puedo decir? Yo no tuve mucha amistad con tu padre, pero los amigos de mi padre sí tuvieron amistad con tu padre. Este... Desde un Estor Daniel, desde un Arturo Cisneros, desde un Fernando de los Sopranos Tapia, desde un Marco Antonio Solís, de un Inde Clara. O sea, grandes figuras que todavía algunos sobreviven en esto de la música romántica, que se va perdiendo. Y repito, yo tengo 53 años de edad, 40 en esto, y a mis hijos les inculcamos la música de estas generaciones que nos dejaron nuestros padres. Y yo te decía que el peso, primero como apellido, y luego apellido en la música, pues a muchos quisieran tener ese legado, que tú estás defendiendo capa y espada. Con el debido respeto, lo vemos hoy en día en familias de políticos, de deportistas, del entretenimiento, este... que se prelean. Se prelean por la herencia y se prelean por el apellido. ¿Y en qué me dejó mi padre? Nosotros en casa somos cuatro, tres hombres y una mujer. En su momento, mi papá nos decía que van a estudiar. No, pues yo voy a ser maestro, yo voy a ser doctor, yo voy a ser licenciado. Todos planeamos diferentes carreras. Y de los cuatro, yo levanté la mano, no sé si de dedito o de grande, pero yo dije, yo sigo tu herencia, tu legado, que es locutor y periodista. Entonces yo me dijo, papá, bueno, hay que estudiar. Hay que estudiar y haz el intento hasta donde puedas. Entonces, en mi casa, mi hermana es licenciada en Derecho. y mi otro hermano, igual, licenciado en Derecho y mi otro hermano, licenciado administración de empresas y economía. y yo, comunicación. Cuando ya estábamos cada quien a punto de terminar nuestras carreras, en agonía, se puede decir, se oye feo, pero se puede decir, mi hermana fue sacar el título, fue hacer la prueba de locutora a México y le dijo a mi papá, te prometí que iba a ser licenciada, ahí está. No te prometí que fuera locutora, pero aquí está la licencia de locutora. Yo no iba a ser locutora, no soy locutora, pero para que veas que yo secundé a mi hermano, ahí está. Y a mi papá pues satisfecho, ¿no? De que tiene su licencia de locutora mi hermana. Pero no por eso de que yo haya quedado con herencia, con sangre del periodismo, yo nunca me peleé o ellos se pelearon con mis hermanos. Por no se pelearon con mis hermanos de que por qué él le dio tu carrera, de por qué él está en comunicación, nada. Al contrario, los hermanos en su momento nos apoyamos en cualquiera que sean nuestras ramas. Aquí, en este caso, con el Dios y el respeto que te mereces, el legado que deja tu señor padre una leyenda, o sea, hay que saberlo poco a poco, este, mantenerlo y respetar de cierta manera el nombre de una organización que lo fue, en este caso, los solitarios, los solitarios y todos sus ex-elementos y ex-compañeros, porque de una manera u otra fueron, su señor padre y todos los ex-compañeros fueron, repito, unas leyendas fueron los que llenaron las marquesinas más importantes en Estados Unidos, en México y en Sudamérica. Los solitarios fue símbolo romántico, por eso se le, la compañía Peerless les puso ese eslogan, ese sello, el símbolo romántico y ahí, en ese símbolo romántico iban todos los legendarios músicos, claro, tu papá era una de las responsabilidades musicales, vocales, junto con los demás, con respeto a tus tíos o ex-compañeros como tú los quieras llamar y yo he visto en redes sociales que tú te manejas con un respeto primero por el público y por la honra de tu papá y se ha desatado una guerra de me puede decir de medios hermanos o de hermanos o de familiares y yo le hago un llamado porque antes de conocerte yo conocía a tu señor padre y a los demás compañeros de los solitarios y yo se lo hago yo no tengo pelos en la lengua pero yo se lo hago un llamado si ve a esta entrevista Luis que así como yo le doy libre expresión agustín y que yo lo sigo y lo apoyo por Mario y salir hay que respetar la memoria del señor agustín y llegas y que los empresarios que se pongan las pilas la gente de Estados Unidos y de México que no se hagan patos que saben quiénes son los hijos no agustín aquí presente júnior él no se está ni alzando el cuello él no se está en ningún momento porque yo si lo oí era y lo criticaba pero en ningún momento se está adueñando de que yo 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 aquí no el yo yo de la historia ni de la película es el respeto que deben de ser las generaciones que ya quedan pocas de esa época de tu padre y ahora que las nuevas generaciones necesitan conocer un poco más y tú no estás haciendo ningún mal papel que de genere o no sé nunca antes la palabra exacta que 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 a perder el nombre de de los solitarios y si otros compañeros pues compañeros o otros hijos o otros medios hermanos si están haciendo también su trabajo que lo hagan de una manera bonita que no que no lo hagan trizas lo que ya se enrolo lo que se echó tu señor padre porque fueron años de lucha de lucha total y eso se lo digo porque mi papá nunca fue yo yo de que yo hice los buquis yo hice los redis yo hice los solitarios yo hice los corazones solitarios que yo no 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 fue un equipo de personas que se hace en este caso mi querido Agustín yo sé que defiendes a a tu padre que está ahí en el cielo y si alguno de tus seguidores ven lo contrario te lo van a señalar ¿qué opinas a todo eso? bueno pues primero que todo como como dices este se ha desatado una guerra entre familia medios hermanos pues yo no soy quien yo solamente cuando hago una transmisión o un video es para defenderme para poner más a gente que me ha dicho pon en alto el nombre de tu padre no lo puedo poner en alto porque ya está en alto lo que no quiero es que no se olvide que no quede al olvido que no se caiga porque en alto él ya lo está simplemente con la canción con la canción sufrir que estamos escuchando ahorita esta misión de este trabajo que le digo no fue nada fácil pero gracias a Dios y a mucha gente en los medios de comunicación como ustedes pues hemos podido llegar muy lejos donde la gente nos ha escuchado hemos grabado canciones inéditas interpretar sus canciones no es nada fácil que te aplaudan ¿por qué? porque es un éxito que no es tuyo es éxito de mi padre y solitarios entonces eso ha sido muy bonito de que nos acepten pero también ha sido más bonito cuando nos ha tocado ver a la gente como llora ¿por qué se vino esta guerra de los medios hermanos? porque ellos traen otros solitarios ahora ellos dicen que ellos son los originales a la gente no la podemos engañar no se le puede engañar inclusive en algunos bailes o presentaciones yo les digo a la gente nosotros no somos los solitarios soy el hijo del vocalista original y único de los solitarios para los que no me conocen Agustín Villegas Junior y sus solitarios es otra empresa ahora hay mucha gente hay gente que no le gusta que brilles hay gente que no quiere que llegues y si le arremamos un montón de piedritas o rocas que te avientan las hacemos a un lado pero llega el momento que si te cansa entonces te empiezas a defender ¿cómo? ¿en qué manera? pues diciendo la verdad ¿no? diciendo la verdad porque mi padre tenía una o dos semanas que había fallecido y ellos empezaron a hacer un empezaron a hacer una especie mis medios hermanos empezaron a hacer una serie como de como si no hubiera pasado nada un día en la vida de la familia Villegas pero nunca hablaban de mi padre hablaban de sus cosas cotidianas ¿por qué lo dejaron de hacer? no lo sé pero yo me siento bien como hijo como hombre el cumplir el cumplir con esta misión que me dijo dos semanas antes de que estuviera yo fui el único de sus hijos fui el único que lo cuidó en el hospital me dijo si me voy me despides del público yo le decía no vas a estar bien vas a estar bien pero pues desgraciadamente se nos fue para mí para mí siempre fue muy bonito que él llegaba de gira y como te fue y me platicaba yo sentía bonito ahora este que más quisiera yo que él estuviera aquí con ustedes que él interpretara sus canciones hay gente que me dicen que lo hago que lo imito que me parezco que lo hago igual yo sé que nunca va a haber dos gargantas iguales jamás jamás nunca va a haber dos gargantas iguales pero a la gente les está gustando entonces ya le digo yo ya 38 años en la música entonces hemos aprendido mi padre me enseñó muchas cosas me dejó muchos amigos muchos amigos que nos han apoyado no nada más a mí a mis compañeros también ahorita pues ahorita mis compañeros no están ya no tardan en llegar para este ir a televisión y mañana la presentación en el Palenque ha sido ha sido una como le diré como un viacrucis pero un viacrucis que ahora volteó para atrás y me da risa tres años de estarle batallando así como están ustedes recibiéndome y hacerme el honor de recibirme aquí en Mexicali también nos ha tocado en Chihuahua en Guadalajara en Guadalajara nos tocó ver como había medios de comunicación antes de empezar un concierto con más grupos con bandas y todo eso en un aniversario de una radio como se peleaban que yo llegué primero que yo que yo que yo ese tipo de cosas dices algo está pasando algo está pasando que hemos sido bendecidos pero más que todo también por el trabajo que hemos hecho la gente está muy entusiasmada en Mexicali pudiera adelantarnos qué es lo que van a presentar la noche de mañana qué es lo que el público podrá discutir bueno primero que todo darles gracias tanto desde la entrada la presentación como la salida es parte del espectáculo interpretar las canciones que ellos pidan darles gracias ahorita que dice que la gente está estusiasmada sí de eso sí me di cuenta ahorita que yo venía en camino que venía en el bus de Tijuana para acá me empezaron a llegar muchos mensajes tanto en Messenger como en redes muchos mensajes bonitos que la gente está emocionada digo algo está pasando bien hemos sido bendecidos entonces el ser músico no es que se toque es un instrumento el ser músico que sepas transmitir que sepas transmitir cómo vas a transmitir una canción tanto en tu instrumento o con tu tu garganta vocal con humildad con humildad porque si si yo soy yo soy aquel pues vuelas no así como te suben así te bajan así te bajan alguien hizo un comentario de que con la música de los solitarios comenzó a su pareja y de alguna manera se volvió como un símbolo de esa unión de amor de amor sí precisamente ahorita que dices eso a unos amigos de la familia Morales de allá de Guanajuato me decía un amigo ¿sabes por qué me casé con mi esposa? dije no tu papá tuvo la culpa dije ah caramba pero ¿por qué? porque la conocí en un baile estamos hablando de hace muchos años y ahora es una familia muy bonita ahora somos amigos cuando nos ha tocado ir para allá nos recibe muy bien acá a su casa una chulada una fiesta una comida o algo ese tipo como que ese tipo de personas son amigos que mi padre me dejó gente que se enamoró con esa música ahora porque a veces me decían también algunos medios que por qué nomás nombraba a mi padre pues es que mi padre era el alma era la voz en un grupo puedes cambiar cualquier instrumento y la gente no lo nota pero solitario siempre tuvo su sello en voz como escuchas que empieza una canción de Freddy ya sabes que es Arturo mañana será mañana será algo así como regresarse un poquito en el tiempo regresar el tiempo esos bonitos recuerdos cuando recuerdo cuando se hacían los bailes en el salón Los Globos Los Globos de Bull Stick aquí en la reforma yo fui a ese salón y se quedaba a veces se quedaba gente afuera gente afuera porque mi papá Ricardo Gutiérrez le mandó un saludo él lo llevaba los hermanos Cesario fueron parte de esta idea de traer los eventos que cerraron Los Globos de Bull Stick que después aquí fue el foro hoy el palomino y Cesario era los que hacían los bailes recuerdo yo lo conocí muy bien al señor Pancho Montes pues para este reportero es un honor tener hijos de dos grandes leyendas un gran comunicador que yo conocí mucho también y al señor Ricardo allá lo vi en la convención en Guadalajara allá me tocó mirarlo en la ADEM sí ya que estamos también una invitación a la gente para que el día mañana disfrute tanto de la música de Jones claro que sí pues el día de mañana 24 de junio los esperamos en el Palenque Feix inviten a toda la gente de alrededor Caléxico Valle de Mexicali Tecate bueno invítenlos a todos donde estará también acá mi estimado Mario Yamacona este habrá charros va a ser un festival muy bonito pero más que todo este que esa causa para ayudar a la casa hogar a gente del DIF y eso es bonito ojalá que que tengamos más eventos de este tipo y gracias por recibirnos su amigo Agustín Villegas Jr oye Agustín aquí estoy hablando con con esta entrevista por la página Pechadillas News 69 ¿quién qué compañeros amigos músicos profesionales son los que te acompañan en esta aventura musical en este proyecto tuyo personal bueno pues todos mis compañeros han sido han sido son profesionales nos conocemos desde el 85 desde el 85 que yo empecé en la música pero uno de ellos estuvo trabajando por muchos años con este Rafael García estuvo trabajando muchos años con Germain con Germain con los originales y este que es el que se puede decir que tiene más más años más rango en los escenarios entonces y son compañeros tuyos que algunos son de Guadalajara o de otras entidades si son de Guadalajara otros de la ciudad de México diferentes estados pero pero radicamos todos en Tijuana ajá porque te digo a veces tú como tus compañeros este hacen un un esfuerzo para viajar y estar presentes en este tipo pues de eventos de beneficencia que se puede decir que son como de promoción porque muchos artistas también no lo ven por ese lado que tienes que invertir tu tiempo claro hay que invertir tiempo al igual al igual que hace año año y medio o dos años hicimos una gira de medios de comunicación al sur de la república al cual fueron 17 días sin ganar un centavo levantándonos a las 5 de la mañana y cerrando los ojos hasta las 8 o 9 de la noche de una radio a una plataforma de televisión de plataforma de televisión de televisión de otra plataforma de otra radio y yo lo he vivido y es cansado es pesado dicen oh que bueno que fuiste para allá te divertiste no es que no va uno de paseo va uno a trabajar ni puede ver a la familia porque hice esa gira de medios de comunicación para ir abriendo camino decirles yo soy Agustín Villegas Jr hijo del vocalista de Solitarios para ir abriendo camino para el momento de ya grabar las canciones de éxitos de mi padre y canciones inéditas ah ya sé quién es es el que vino hace unos meses entonces todo eso fue sirviendo es una inversión hay que entender que la la música es un negocio es un negocio como cualquier otro negocio hay que invertir si no si no lo inviertes en promoción en en anuncios de radio si no logras que te programen pues nadie te va a conocer ¿no? Tijuana como su launch hace ahí en el Rancho Grande ¿no? Platícanos si la semana pasada el viernes pasado precisamente hoy a esos ocho días estuvimos ahí en Tijuana en el Rancho Grande donde tenían quince años o más de quince años que no se llenaba ese salón la gente el dueño el encargado estaban impresionados al igual que yo no esperábamos que se llenara pues estuvo Robén Sandoval con sus corazones solitarios Félix Gallegos un servidor y mis compañeros y grupos locales no esperábamos tanta gente se quedó gente afuera hubo gente inclusive que pagó su boleto y entraron ya casi hasta medianoche porque ya no lo dejaron entrar y hay que entender que a veces no es que uno no quiera reglas son reglas protección civil reglas son reglas leyes son leyes hay que entender conforme algunos salían los otros entraban pero si hay gente que se quedó se quedó afuera sin habernos escuchado o si nos escucharon escucharon de afuera pero no es la primera vez que nos pasa esto es la quinto baile que nos ha pasado esto los otros cuatro fueron fuera de Tijuana como fue Juárez como fue este Chihuahua Chihuahua como fue Vizcaíno como fue San Quintín en Ensenada entonces ha habido en otros lugares donde hemos ido nosotros encabezando y un grupo local y se queda gente afuera digo que está pasando porque perfectos musicalmente o vocalmente no somos y más cuando la gente sabe que no son éxitos tuyos que está pasando no le puede llamar más que una bendición no se le puede llamar de otra manera y eso yo estoy muy agradecido con mis compañeros porque ninguno de ellos y igual que yo hemos despegado los pies de la tierra muchas veces piensan que nos estamos llenando de millones y miles de pesos o dólares es mentira no no nos vamos a hacer ricos pero si si yo lo he dicho en escenario lo digo en escenario yo si me voy el día que me toque irme de este plano me voy a ir satisfecho por haber cumplido la misión que me dejó mi padre vemos tu humildad desde lejos adelante con el café vemos tu humildad desde lejos en las redes sociales todo lo que publicas y sentimos esa vibra aquí repito en persona porque no te había visto yo personalmente a veces hay que guiarnos con lo que la educación de nuestros padres y de volada a veces sientes a la gente cuando es malvibrosa ventajosa y tú siempre has sido una persona repito en lo que tú publicas en tus redes porque te hemos estado monitoreando así se dice vulgarmente de todo lo que te hacen las malas vibras a veces gente mala ahí en las redes sociales o x pero yo pienso que para todos sale el sol y y si como decía el viejo legendario político si no te mueves no sales en la foto entonces aquí Agustín hace su labor de sobrevivir en el sentido de que el nombre de Agustín de don Agustín Villegas el padre descanse este este todavía en lo alto y que no se olvide en este caso nuestro reconocimiento de tus fans mexicali caléxico alrededor las dos californias san luis tienen la invitación desde las redes sociales de mario y zagir el payasito y las mías ya lo único que nos resta es que la gente acuda de nuestra parte como medio de comunicación quiero que sepas de algunos compañeros y de otras personas pusimos nuestro granito de arena sin ganar nada y yo a pesar de estar en convalescencia de mi pie yo puse mi granito de arena por estar previo al evento de meses atrás hasta un día antes mañana no sé si vaya pero desde lejos le mando la mejor viva a mario que no ha podido dormir desde febrero desde el primer evento hasta ahora pero ese compromiso con todas las asociaciones civiles contigo con mario que viene de guerrero y aquí personalmente que sigas en la lucha yo no digo que se te resbalde todo lo que dicen simplemente toma nota y el que al último va a ser o es el que nos hace justicia es el de arriba mientras uno haga las cosas bien el de arriba sabe compensar yo he pasado por muchas situaciones económicas personales inclusive envidia de trabajo y contra viento y marea sin mi padre que murió en 1990 y que me cerraron las puertas entre ellas el sindicato de la industria radio y televisión yo he salido adelante con gente que ni conozco todavía que me han dado su granito de arena entonces así como he ayudado a grandes medianos y chicos grupos aquí estamos en lo que podamos hacer por ti y por todos los demás es que no cabe más que decirte bienvenido Mexicali si decías duela a quien le duela este esta like aquí están las redes mis redes sociales que son más de 50 con diferentes nombres y apellidos aquí estamos al 100% muchísimas gracias muchísimas gracias eso sí yo siempre lo he tenido muy en mente que gracias a ustedes gracias a usted por estar al tanto de este trabajo gracias al señor Mario sabemos que los que nos dedicamos a la música sabemos lo difícil o como decimos el tiro que hay que aventarse para hacer un evento de esta magnitud y el señor Mario lo logró después de tantas pedradas que le echaban a él a usted o a mí a todos pero hay que ser como la criba nos avientan una pedrada molerla hacer no hacer caso pero sí defendernos cuando se sale del contexto porque cuentan tantas mentiras que hay que saberlas hay que saber resbalar esas mentiras que cuenta la gente como dicen uno llega hasta donde uno quiere pero solo no detrás de un artista siempre hay un equipo de trabajo gente que sabe tu historia que a quien vienes representando que no es nada fácil en el caso mío representar a solitarios o a mi padre es muy difícil y personas como ustedes que fueron amigos de él entonces es mucha gente que nos está apoyando eso se agradece que Dios me los bendiga Dios me los bendiga siempre y los esperamos el día de mañana nepalenque del fex aquí en Mexicali su amigo Agustín Villegas Junior y sus solitarios al lado de Mario Zamacona el tributo a Yonis y más artistas de aquí de la región ya por último sin ofender algún mensaje aparte de lo que nos ha dado un mensaje de paz de armonía que de paz de armonía de corazón un mensaje Agustín para tus medios hermanos bueno para mis medios hermanos yo lo único que les puedo decir porque me van a ver me están monitoreando si por eso un mensaje de paz que Dios quiera que Dios quiera que logren su objetivo llegar yo como les llegué a decir graben sus propias canciones dénse a conocer inviertan lo que han ganado si es que han ganado algo de dinero que es lo que yo he venido haciendo hay para todos trabajos para todos a mí a veces me dicen que competencia la verdad ellos para mí no son competencia pero yo quiero que les vaya bien ¿por qué? porque mi padre como me dijo si me voy te encargo te encargo tus hermanos entonces pues Dios quiera que les vaya bien pero los resultados los resultados invertir es un negocio pero el mejor juez es el público sé que a veces les molesta que el trabajo se ha venido para este lado pero yo no tengo la culpa yo no tengo la culpa de llamarme Agustín Villegas ellos saben bien saben bien que yo no tengo la culpa que la gente nos acepte ¿por qué? porque lo hacemos con pasión lo hacemos con dedicación con disciplina entonces yo quiero que les vaya bien y si ellos llegan a superar hasta donde más de donde hemos ido nosotros a mí me va a dar gusto a mí la verdad me va a dar gusto a mí no me molesta que sean hijos de mi padre somos medios hermanos al igual que apenas ellos supieron hasta hace poco que somos medios hermanos a mí no me molesta ellos sabían que éramos hermanos porque yo tengo el apellido de ellos eso es otra historia entonces yo les deseo lo mejor que Dios los bendiga tanto a Luis como a Cristian pero échenle ganas inviertan dinero y van a lograrlo lo van a lograr muchas gracias gracias